Conciliar es un proceso en el que dos partes resuelven sus diferencias con la ayuda de un tercero, en este caso, la PROCU. La conciliación es un trámite que evita llegar a los estrados judiciales y que ahorra tiempo y dinero. Un servicio gratuito que ofrece la PROCU a los ciudadanos. Es importante, en todos los casos, contar los hechos a conciliar, las pretensiones e identificar a la contraparte y datos de contacto. Pueden radicar su solicitud de conciliación en nuestra línea gratuita nacional 018-940-808 o a través de nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co.